Tenemos que hablar de los tratados de Bucarelli. Se dice que por su causa México tiene prohibido desarrollar tecnología, construir aviones y otro tipo de máquinas. En pocas palabras, que el atraso tecnológico de nuestro país tiene su origen en esos tratados. ¿Qué son los tratados de Bucarelli? ¿Qué tanto de lo que se dice es mito y cuánto es la realidad? En esta ocasión se los platico. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompaña? Los tratados de Bucarelli fueron unos documentos convenidos entre el gobierno de los Estados Unidos y el presidente mexicano Álvaro Obregón. Este documento fue firmado el 10 de septiembre de 1923 y sobre él caen un gran número de leyendas. Antes de entrar al tema de lleno debo decirles que Álvaro Obregón asumió la presidencia tras la enorme crisis que vino después del asesinato de Venustiano Carranza. No llegó por medio de las balas, sino con los votos mayoritarios de una elección que lo llevó al poder. El 1 de diciembre el general Obregón protestó como presidente de México por el periodo 1920-1924. Pero como solía ocurrir en esos tiempos el presidente Obregón requería todo el respaldo de los Estados Unidos para legitimarse en el poder y también para contar con su apoyo si se daba algún otro alzamiento armado en México. Para el gobierno estadounidense un tema de vital importancia era el petróleo y las empresas que lo explotaban en territorio mexicano. Así que Obregón se sentó a negociar con los estadounidenses. Antes de continuar vamos a revisar primero los mitos que se han formado acerca de estos tratados. Se dice que los tratados prohibían a México construir maquinaria propia, aeronaves, así como cualquier forma de desarrollo tecnológico en el país. También se dice que estos tratados se ocultaron o se reservaron por cien años. Así que con base en esto se podrían dar a conocer en el próximo año 2023. Hay quienes aseguran que además del tratado que es conocido por todos, hay un documento secreto que es el complemento del tratado oficial. Es justamente en ese documento en donde se le prohíbe el desarrollo tecnológico a México y hasta la prohibición de construir pozos petroleros en los estados del norte. El secreto es tan grande que hasta el momento nadie ha visto dicho documento ni obtenido de él información alguna. Finalmente la afirmación más importante es que gracias a estos tratados México tuvo un atraso importante en materia de desarrollo tecnológico e industrial, ya que los Estados Unidos le impusieron este freno. Por supuesto que todo esto es un mito y ahora les voy a platicar la realidad de estos tratados de Bucareño. Como ya les dije Álvaro Obregó necesitaba con urgencia contar con el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos para legitimarse y contar con su respaldo. Así que decidió firmar un tratado con Estados Unidos para obtener dicho reconocimiento. Claro que los estadounidenses le iban a poner precio a su amor y por ello en el tratado abordaron temas de gran interés para ellos. Entre mayo y septiembre de 1923 representantes del gobierno estadounidense y del presidente Álvaro Obregón tuvieron reuniones en el número 85 de la calle de Bucareli en una zona céntrica de la Ciudad de México. Es por el nombre de la calle justamente que los tratados se llaman así. Los tratados en concreto son dos, no son secretos y su esencia es la siguiente. El primer tratado creó la Convención Especial de Reclamaciones, que fue el que planteó el marco legal para que los ciudadanos estadounidenses que habían sufrido alguna especie de daño entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920 presentaran sus reclamaciones ante un tribunal mixto con un árbitro neutral. Con esto se buscaba que el gobierno mexicano reparara económicamente a los estadounidenses los daños causados por las guerras internas derivadas de la Revolución Mexicana. El segundo tratado creó la Convención General de Reclamaciones a través de la cual se buscaba que se solucionaran las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses originadas a partir de 1868. Por cierto, fecha del último acuerdo mexicano-estadounidense sobre este tema. Y hasta noviembre de 1910. Más las reclamaciones que se hubieran suscitado después de mayo de 1920. En pocas palabras, los Estados Unidos querían que sus ciudadanos quedaran totalmente compensados por todas las revueltas, guerras, invasiones, expropiaciones y cualquier otra cosa que hubiese tocado a sus empresas o a sus propiedades ubicadas en territorio nacional. Las indemnizaciones o reclamaciones deberían ser entregadas en un plazo de cinco años a partir de la firma del tratado a los ciudadanos estadounidenses afectados. Pero lo que más preocupaba a los Estados Unidos era el tema petrolero, ya que el artículo 27 de la Constitución Política promulgada en 1917 ponía en jaque a las empresas estadounidenses que explotaban el petróleo mexicano. Por esta razón, el gobierno estadounidense le interesaba mucho que este artículo 27 no fuera retroactivo para ninguna empresa norteamericana que pudiera estar laburando en México. En pocas palabras, esto quería decir que si llegaban nuevas empresas extranjeras pues no les iba a tocar la posibilidad de exploración, perforación, extracción ni explotación del petróleo mexicano. Ah, pero eso sí, que las empresas estadounidenses que ya estaban desde antes las dejaran trabajar con libertad. Este asunto del petróleo no quedó plasmado en los documentos. Simplemente quedó como un acuerdo de palabra, como un acuerdo entre caballeros. Sin embargo, esto fue suficiente para que los Estados Unidos respaldaran finalmente al gobierno de Álvaro Obregón. Como ya les dije, las negociaciones iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año en la famosa y ya mencionada calle de Bucareli. Los tratados se firmaron el 10 de septiembre de 1923. Estos tratados de Bucareli se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de febrero de 1924. No son secretos y cualquiera puede consultar dichos documentos. Si quieren conocer el texto completo, en la descripción de este video les voy a dejar la liga directa al Diario Oficial de la Federación de ese día. Ahí podemos constatar que en ninguna parte del texto se hace mención a la prohibición de construir maquinaria, aviones o restricciones al desarrollo tecnológico de México. Desde luego que para muchos mexicanos estos tratados representaron una traición por parte del presidente Álvaro Obregón hacia la nación mexicana. Pero las críticas le hicieron al presidente Obregón, como decimos en México, lo que el viento a Juárez. No le importaron mucho esas críticas, porque finalmente ya contaba con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, los tratados no pudieron efectuarse debido a varios aspectos legales y políticos. Ahora les cuento. Resulta que el presidente Obregón no tenía jurisdicción para hacer cumplir un tratado que firmó a título personal, ya que los comisionados que fueron a las negociaciones eran meros representantes personales de Obregón y por lo tanto incapaces para obligar a ninguna acción al gobierno mexicano, el cual legal y oficialmente no intervino. Tampoco los tratados pasaron por la aprobación del Congreso de la Unión, el cual tendría que aprobar cualquier tipo de negociación, tratado o convención con algún otro país. Lo mismo ocurrió con los Estados Unidos, cuyo Congreso tampoco aprobó o por lo menos tuvo oportunidad de revisar estos tratados. Un detalle importante que hay que mencionar es que cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de México en diciembre de 1924, uno de los principales puntos de discordia entre México y los Estados Unidos, fue el petróleo. Por lo tanto Calles rechazó inmediatamente los tratados de Bucarelli. Lo que sí ocurrió fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces concedió amparos a los ciudadanos estadounidenses y sus empresas y les dio un plazo de 15 años para mudar sus inversiones petroleras a Venezuela. Por eso cuando llegó la expropiación petrolera en México muchos capitales estadounidenses ya ni siquiera se encontraban en el país. Entonces, ¿existen o no los tratados secretos? Por supuesto que no. Todo ha sido una leyenda urbana que hasta la fecha tiene muchos creyentes y seguidores. Lo que sí puedo decirles es que los tratados de Bucarelli han sido los pretextos ideales para que muchos políticos y otras personas puedan justificar el atraso de nuestro país. Después de 1923 en México no hubo desarrollo de máquinas o de aviones debido a decisiones políticas, falta de interés por parte de los gobiernos y la falta de creación de una base industrial que permitiera el desarrollo. De hecho existían muchos ejemplos de construcciones aeronáuticas después de las fechas de los tratados de Bucarelli, pero ninguno de estos proyectos tuvo el éxito suficiente para que destacara. Nuestra triste realidad es que en México ha habido tradicionalmente un desprecio por parte de los gobiernos hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los gobernantes lo han visto como un gasto y no como una inversión para el país. Sin embargo aquí en Comunicreando tengo un video en el cual les platico las cosas que México hace bien y que exporta al mundo con la calidad total. No estamos tan mal, pero podríamos estar mejor. Lo que ya nos urge es dejar de lamentarnos por el pasado y poner manos a la obra en el presente. Los políticos podrán poner los pretextos que quieran, pero sus resultados en la realidad los delatan. Estos son momentos en los que no necesitamos esperanza, sino resultados concretos. Los tratados de Bucarelli resultaron una mala negociación de un presidente mexicano que después se convirtieron en un mito del cual no hay rastro alguno. Pero ¿Qué opinan ustedes Comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.